Saludos, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. Si andas buscando por un tratamiento natural para la próstata inflamada o por cómo combatir el cáncer de próstata naturalmente, la información que hoy voy a compartir contigo te puede ser de gran utilidad. En esta ocasión voy a hablarte sobre un ingrediente completamente natural que según una gran cantidad de testimonios de personas que lo han utilizado con el mismo han logrado combatir por completo los síntomas causados por la próstata inflamada. Además de eso, los resultados de varios estudios científicos indican que su consumo podría combatir el cáncer de próstata y de hecho también he encontrado testimonios de personas que aseguran que con dicho ingrediente han logrado deshacerse de este tipo de cáncer y todos sus síntomas. Algunos estudios indican que también es efectivo como un tratamiento natural para el cáncer de páncreas. Otro efecto increíblemente potente de ese ingrediente, sin entrar en muchos detalles, es la capacidad que tiene para fortalecer esa parte tan importante del hombre que los problemas de próstata y otras condiciones de salud podrían debilitar bastante. Dice una persona de un poco más de 60 años a quien personalmente se lo recomendé como un remedio para fortalecer ese departamento que cuando lo bebe una o dos horas antes de acostarse se pone tan fuerte como cuando tenía 24 o 25 años de edad y que tanto a él como a su esposa les parece mentira que algo tan simple le haya resuelto una situación por la cual estaba pasando desde hace más de 15 años. El ingrediente sobre el que estoy hablando es la pimienta de cayena, también conocida como chile en polvo o pimienta roja, que además de los anteriores ofrece otros grandes beneficios para la salud, todos los cuales, según expertos, se deben en gran parte a su poderoso compuesto activo llamado capsaicina. Antes de continuar, debo aclarar que con lo anterior no estoy asegurando que la pimienta de cayena es una cura definitiva, pero ¿qué tal si a ti te diera los mismos resultados que otras personas aseguran haber obtenido y que los investigadores de diferentes estudios dicen que podría causar? Un señor llamado Ben de Ontario, Canadá, dice lo siguiente, he estado usando un suplemento natural los últimos siete meses, el cual no puedo negar que por lo menos me estaba ayudando a orinar con más facilidad, pero no estaba totalmente satisfecho con los resultados y comencé a buscar en otro lado. Encontré referencia a la pimienta de cayena y leí más sobre sus supuestas propiedades de lucha contra el cáncer, por lo que me animé a probar. Hice la prueba por primera vez esta mañana después del desayuno, bebí media cucharadita de polvo de pimienta de cayena disuelta en media taza de agua tibia. Te puedo asegurar que cuando oriné alrededor de la 1 y 30 de la tarde, el flujo de orina era el doble de lo que solía ser. Sé que suena dudoso un cambio tan significativo en tan solo cuatro horas, pero es la verdad y todo lo que te puedo decir es que en este punto soy un creyente de la efectividad de este remedio y voy a continuar tomando media cucharadita de polvo de pimienta de cayena en media taza de agua tibia tres veces al día. La voy a tomar después de cada comida. Una señora llamada Lizzie de London, Inglaterra, dice lo siguiente, mi esposo estaba sufriendo de próstata inflamada, tenía constante deseo de orinar, apenas podía orinar un poquito y le era bastante doloroso. Empezó a tomar suplementos de pimienta de cayena de 100 mil unidades de picor tres veces al día y en tan solo dos días el dolor había casi desaparecido y podía orinar normalmente. Ahora me dice que se siente muy bien. Al igual que estas personas hay muchas otras que dan testimonios similares. Como has podido notar, una de ellas utilizó el polvo de pimienta de cayena disuelto en agua mientras que la otra lo ha bebido en forma de suplemento. Por lo que he podido averiguar, cada uno de los métodos tiene su ventaja y desventaja. Según diferentes fuentes, si se toma el polvo disuelto en agua es una bebida bastante picante pero el efecto es mucho más rápido, mientras que si se toma como suplemento en cápsula el efecto es más lento pero no pica. Por lo que si decides tratar este remedio va a depender de ti, ¿cuál método prefieres utilizar? En cuanto a la pimienta de cayena como un tratamiento para el cáncer de próstata, según un equipo de investigadores del Instituto Integral del Cáncer Samuel Oschin en el Centro Médico Cedar Sinaí, en colaboración con colegas de la Universidad de California en Los Ángeles, el componente activo de la pimienta de cayena llamado capsaicina provocó que las células de cáncer de próstata humano se autodestruyeran en un proceso conocido como apoptosis donde las células cancerosas se autodestruyen sin causar daño a las células sanas. Uno de los investigadores, el Dr. Soren Lehmann, afirmó que la capsaicina tiene un profundo proliferativo efecto sobre las células humanas de cáncer de próstata. Concluye diciendo que el 80% de las células de cáncer de próstata que crecían en los sujetos participantes se autodestruyeron causando como resultado que los tumores de cáncer de próstata tratados con capsaicina se redujeran a aproximadamente una quinta parte. Investigadores en Japón también han demostrado que la pimienta de cayena puede ralentizar drásticamente el desarrollo de tumores de próstata y dicen que es una excelente adición como un tratamiento alternativo para este tipo de cáncer. Un señor llamado Hayden Lover textualmente dice la pimienta de cayena curó mi cáncer de próstata. Su testimonio es bastante largo pero en resumen lo que este señor cuenta es que cuando le descubrieron el cáncer los médicos querían remover la próstata lo antes posible. Cuenta que él se negó y empezó a buscar alternativas naturales. Se encontró con el estudio del centro médico Cedar Sinaí y la Universidad de California y empezó inmediatamente a usar pimienta de cayena. Este señor asegura que los síntomas causados por la condición empezaron a desaparecer rápidamente y que dos años más tarde a pesar de sentirse bien quiso hacerse una biopsia y que no encontraron ningún rastro de cáncer. Concluye diciendo que el médico se quedó estupefacto y le dijo que en 18 años de práctica nunca había visto nada igual por lo que repitieron los estudios y los resultados fueron los mismos y que está libre de cáncer. Como ya he mencionado las personas que han bebido media cucharadita de polvo de pimienta de cayena disuelta en agua tibia tres veces al día después de cada comida dicen que los resultados son mucho más rápidos. Algunas personas dicen que debido al picante empiezan con una cantidad más pequeña y la van aumentando poco a poco hasta que se acostumbran mientras que otras personas prefieren tomar las cápsulas. Si decides tratar este remedio y usar las cápsulas trata de conseguirlas de por lo menos 40 mil unidades de picor y sigue las instrucciones de uso del fabricante. Algo a tener en cuenta es que si el picante es un problema para tu estómago entonces debes usar este ingrediente con precaución. La pimienta de cayena es un ingrediente completamente natural que además de los beneficios aquí mencionados ofrece otros inmensos e impresionantes beneficios para la salud por lo que próximamente haré otro vídeo dando más detalles sobre tus beneficios. Por último creo importante mencionar que la información aquí ofrecida es con fines informativos y no debe ser interpretada como un consejo médico profesional. También es muy importante recordar que antes de usar cualquier remedio casero es altamente recomendado consultar con el doctor. Si decides utilizar este remedio verdaderamente espero que te sea de gran ayuda. Eso es todo por el momento cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto.